Me dice que soy un loco enamorado Que tus besos ya me tienen todo envenenado Que las noches me la paso pensando en ti Que sin ti no puedo vivir Y que si un día me faltas tú Me voy a morir Y que no me faltes tú Que me falte el dinero Que me falte todo lo que quieras Pero menos tú mi cielo Que me falte un minuto Para que yo me muera Y en ese minuto quiero estar contigo Porque tú eres toda mi vida entera Y le pido a Dios Que me quite todo lo que quieras Solo le pido Que nunca me falte así Y así suena Grupo Clasificado Que en las noches me la paso pensando en ti Que sin ti no puedo vivir Y que si un día me faltas tú Me voy a morir Y que no me faltes tú Que me falte el dinero Que me falte todo lo que quieras Pero menos tú mi cielo Que me falte un minuto Para que yo me muera Y en ese minuto quiero estar contigo Porque tú eres toda mi vida entera Le pido a ti Porque tú eres toda mi vida entera Le pido a ti Ha